Este domingo reina de cero, el mega evento carnavalero más grande, increíble, edad de cegna, el auténtico rey del retinto, el osito, el osito pardo, el osito pardo, y el osito pardo, y junto a él, que llegan los más carnavaleros, los más carnavaleros, los hermanos Aymar, un bello, cuando se muera mi suegra, la encantadora Xandia, Arbolito, y los hermanos Caseñe, este domingo 30 de enero, desde el mediodía, y en el mejor lugar, Divertizandia.